¡Oh, chicos! ¡Estoy tan aburrido! ¡Oh, sí! ¡Yo también! ¡Oh, ya me corté las uñas! ¡Así que no tengo nada más que hacer! ¡Espera! ¿Por qué nos lo cuentas? ¡Es un poco asqueroso, Dagar! ¿Qué quieres decir? ¡Si soy un chico muy limpio! ¡Siento que ya hemos hecho de todo en Ciudad Bloque! ¡No hay nada nuevo! Por ejemplo, está el restaurante, el gimnasio... ¡O la tienda de fuegos artificiales! ¡Sí! ¡La tienda de pirotecnia! ¡¿Pero qué?! ¡¿Una tienda de pirotecnia?! ¡Nunca hemos llegado aquí antes! ¡Pero qué dices, Nacho! ¿Qué haces, Dagar? ¡Ah, que vamos a la tienda de fuegos artificiales, entonces! ¡Eh, sí, claro! ¡Nunca he entrado antes! ¡Ah, Nacho! ¡Pero es que en estas tiendas solo pueden entrar los adultos! ¡Ah, no te preocupes! ¡Lo tengo todo bajo control! Bueno, si tú lo dices... ¡Ahem! ¡Disculpe, señor! ¡Hola, chavalines! ¡Solo queremos comprar fuegos artificiales! ¡Sí, solo queremos comprar fuegos artificiales! ¡Pero que no estéis engañando a nadie! ¡Que sé que sois menores! ¡Ah, nos han pillado! ¡Sí, jeje! ¡No hay fuegos artificiales para vosotros! ¡Bueno, que no! ¡Que es broma! ¡Podeis comprar en esta sección! ¡Pero no podéis pasar detrás de estas vallas, eh! ¡¿Lo dices en serio?! ¡Genial! ¡Estos fuegos artificiales son impresionantes! ¡Pero, ¿por qué se ven todos igual? ¡Ah, sí, lo sé! ¡Son iguales! ¡No sé! ¡También hay una sección de mechero y... ¡Mira esto, Dagar! ¿Qué pasa, Nacho? ¡Aquí está toda la dinamita! ¡Oh, madre mía! ¡Espera un segundo! ¿Y la sección esa que dijo que estaba prohibida? ¡Sección más 18! ¡Es la sección de mayores de edad! ¡Oh, ¿qué es todo esto?! ¡Wow! ¡Esto se ve genial! ¡Eh, chavales! ¿Estáis en la sección de mayores de edad? ¡No, no, no, no! ¡No lo estamos! ¡Sí, sí que lo estáis! ¡Salid de ahí! ¡No! ¡Todo esto está en tu imaginación, chaval! ¡Madre mía, salid ya! ¡Ah, vale! ¡Está bien! ¡Pero yo necesito comprar ahí! ¡No! ¡Tú también, señorita! ¡Oh, los necesito! ¡Os echaré de la tienda si intentáis algo gracioso de nuevo! ¡Pero necesitamos explosivos, señor! ¡Sí, claro! ¡Podéis usar estos explosivos de aquí! ¡Los de dinamita normal! ¡Estos no valen para nada! De acuerdo, os estaré vigilando, así que no hagáis nada raro ¡Muy bueno, vale! ¡Entendido! ¡Entendido, entendido, señor! Definitivamente no vamos a ir a la sección de mayores de edad ¡Espera, Vagar! ¿Pero por qué vas para allí? ¿Qué estás haciendo? ¡Ah, Nacho! Solo estoy explorando Bueno, supongo que no pasa nada por mirar, ¿verdad? ¡Ah, sí! ¿Nos está vigilando, Nacho? ¡Ah, espera! Creo que sí o no ¡Espera, Vagar! ¿Qué has hecho? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pero por qué! ¡Cuidado! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué acaba de pasar, Vagar? ¿Por qué hiciste eso? ¡Sí, por qué, Vagar! ¿Pero qué haces? ¡Encediste esa dinamita! ¿Y ahora dónde estamos? ¡Oh, solo tenía curiosidad! ¡Oh, no! Estamos en la dimensión dinamita ¿Qué? ¿La dimensión dinamita? Sí, bueno, estaréis atrapados aquí hasta que encendáis cada dinamita en este lugar ¿Cada dinamita? Pero si no hay nada, detenerte a nuestro alrededor Están en ese cofre de allí Ah, ¿un cofre? ¡Ah, vale! Déjame ver Creo que... Sí, esta es la dinamita de la que está hablando Sí, en fin, yo me voy Ya he hecho esto una vez ¡Adiós! ¿Será que se puede ir así de fácil? ¡Oye, llévanos contigo! Ah, creo que entonces no nos queda otra que simplemente encender toda esta dinamita ¡Oh, jamás saldremos de aquí! Sí, pero no me siento muy segura encendiendo toda la dinamita ¡No, yo tampoco! Ay, sí, es peligroso Mira, hay dinamita como de casa del árbol, casa pequeña También hay de otros tipos como, no sé, de miel, de meteoritos, de nubes tóxicas Incluso termonuclear y la del gran final Espera, ¿cuál es la última? ¡Oh, cielo! ¡Es la dinamita del fin del mundo! ¡Daga! ¡Ni se te ocurra tocarla! ¡No, tenemos que llegar al final! ¡Vamos! Sí, creo que tienes razón, pero primero tenemos que empezar con el pequeño Y son estos de aquí como de casas o algo así Quiero ver qué hacen estas primeras dinamitas En realidad yo también, así que probaré con esta primera de aquí Que se llama la casa del árbol Pero acaso esto será una explosión o algo ¿Qué? ¿Pero qué? ¡Oh, me encanta! ¡Mírate esto! Chicos, creo que tenéis que subir aquí ¿Qué pasa? ¿Qué hay ahí arriba? Espera, Tony, ¿qué haces aquí? ¡Eh, chicos, me habéis levantado de la siesta! Pero, ¿cómo es posible que estuvieses dentro de una dinamita? ¿Pero cómo que dentro de una dinamita? Esto no es mi casa Bueno, no es tu casa ¡Chicos, tenemos que explotarlas todas! Así que, toma, Dagar, te daré esta Para ti esta, Abby Esta para ti, Lía Incluso Tony va a poder explotar una Así que, ¿cuál es la siguiente que puedo poner? ¡La tía primero! La tuya, Dagar Bueno, primero esta de aquí Parece que es una casa como de ladrillo Pone... ¡Corre! ¡Y si es que está todo! ¡Corre! ¡Cuidado! ¡Inclusiva! ¡Qué raro! Es una casa Sí, como su nombre lo indica Es una casa de ladrillo Pero está muy bien ¿Cómo puede estar esto dentro de una dinamita? ¡Hay cofres! ¡Pero a ver si hay cosas, Nacho! Parece que no hay absolutamente nada ¡Esta casa no valía para mucho! ¡Déjame poner a mí la mía! ¡Déjame poner a la mía mía! ¡Va a ser la mejor de todas! ¿Pero esta qué es, Dagar? No lo entiendo Decía que era como una microcasa ¡Espera, ¿qué? ¡Oh, Dagar! ¡Estoy dentro del cristal! ¡Socorro! ¡Oh, no, no, Nacho! ¡Corre! ¡Sal de ahí! ¡Qué asco! Pero esta casa es demasiado pequeña Esto es muy raro No me ha gustado mucho Yo tengo una que se llama Casa Grande ¿Casa Grande? ¡Oh, oh! Pues esa sí que la tienes que poner Y tendremos que correr rápido Tiene que ser gigante Mira, a mí pones A ver qué tal Sí, voy a reventarla ¡Espera, espera, espera! ¿Qué cosa? ¿Cómo que hay cosas que hay aquí? ¡Espera, distintas dinamitas y materiales! ¿Qué? Me las voy a llevar todas ¡Sí, rector! ¡Hola! ¿Pero esto qué es? Hay un montón ¿Ves, Nacho? ¿Cómo estará la mejor casa? Antes de explotar la de Abby Creo que voy a probar estas que nos han dado Como que tenete por 20 Y esto que va a hacer esta Creo que va a explotar mucho, chicos Corred, ¿vale? Porque... ¡Hay que correr! ¡Oh, no! ¿Qué acaba de pasar aquí este hueco? ¡Dios mío! ¡Esas dinamitas eran demasiado potentes! ¡Déjame poner una casa en la playa! ¡Una casa en la playa! ¡Qué! ¡Acaba de aparecer! ¡Oh, pero sí está increíble! Esta casa me gusta mucho más que las anteriores Fíjate si hay hasta un segundo piso Esta es muchísimo más grande y acogedora ¡Oh, esta casa es genial! Y creo que ya tú también tienes otra, ¿no? ¿Por qué no la ponemos en el tejado de esta? La vamos a poner en el tejado Una casa sobre otra casa ¡Cuidado! ¡Cuidado! A ver qué sale de ahí Está tardando mucho ¿Verdad qué? Es muy raro Esta es una casa como de roca ¡Está súper increíble! Podríamos aprovechar que tenemos aquí estas casas Para reventarla con esta de aquí Que se llama como la tenete de minear ¡Qué! ¡Oh, la ha minado completamente! ¡Wow! Nos ha dado todas las cosas que estaban ahí Sí, la verdad que ha sido increíble Pero tenemos que seguir abriendo todas estas dinamitas que había por aquí Porque la siguiente es una dinamita invertida ¡Qué raro es eso, Nacho! A ver, enciéndela Voy a encenderla, pero ¿invertida? ¿Eso qué significa? Que explota del revés ¡Qué miedo da esto! ¡Oh, no! ¡Le dará la vuelta a la tierra! ¡Solo que espera! ¡Escapó! ¡Corre! A ver, a ver, ¿eso qué hace? Está tardando mucho, ¿eh? ¡Qué raro! Espera, ¿qué? Se acaba de pasar Estoy aquí encerrado, chicos ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Creo que es invertida porque en vez de destruir, construye ¡Qué raro! ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Dagar, si te das cuenta! Eso es todo el suelo subterráneo Lo ha puesto ahora por encima Espera, ¿qué? Creo que tienes razón, Nacho ¡Qué raro! ¡Ay, qué raro! ¡Eso ha sido muy extraño! Pero aún tengo la casa grande ¿Qué? ¿Una casa grande? ¿Por qué no pruebo esta? Tiene que ser la mejor de... ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Es demasiado grande! Y esta casa es como una mansión Pero dentro de una dinamita Fijaros cómo se ve ¡Sí, me encanta! ¡Hola! Parece que por aquí tenemos nuestra armadura Nuestras cosas ¡Qué, una armadura nederita de regalo, chicos! Esto va a ser muy útil Sí, así nos podremos proteger de las dinamitas ¡Es increíble! Vamos a ver qué más cosas hay Porque tiene un portal a lens Un portal a nether Cultivo ¡Eso está genial, Nacho! Pero vamos a ver ¿Qué más hay por aquí? Hay unas escaleras a la planta de arriba ¡Oh, tiene hasta planta de arriba! Ojalá poder construir las casas tan fáciles como esta ¡Mira, mira cuántos diamantes! Y aquí hay unas camas roja y naranja Y lo mejor, Nacho ¡Una piscina! ¡Oye, conche privado! ¡Es increíble! Yo no esperaba que dentro de una dinamita Podría aparecer esto Pero... ¿Sabes qué? ¿Qué tal si la explotamos con la siguiente? ¡Tenete por cien! ¿Esto cómo va a explotar? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! No ha servido Al menos se ha sobrevivido nuestro perro ¡Traigo la dinamita! ¡Traigo la dinamita! ¡Hay que explotarlas todas, Nacho! A ver, ¿cuál es la siguiente? Sí, hay que explotar todas aún Porque la última que se llama Final del Mundo Me da muy mal rollo Y la nuclear también Pero la siguiente se llama Dinamita Que camina Como que camina No he entendido nada Las dinamitas no caminan, Nacho ¿Qué hablas? Esto es muy raro Hola, dinamita Ahora salgo ¡Cuidado! Eh, creo que no... ¡Ah, que se va corriendo! ¡Mira, se está yendo! ¡Ja, ja, ja! Pero, ¿por qué se va corriendo? No, no, no lo entiendo Hola, ¿estás bien? ¿Quieres algo? Es como si fuese nuestra propia mascota Oh, sí Es un poco extraña, chicos No sé si me acercaría mucho a él Tenía razón de agarrar la dinamita explotada En fin, esa dinamita no era nuestra mascota La verdad que no Pero tenemos que seguir A ver qué es lo próximo que hay ¿Dinamita de Ender? ¿Cómo que de Ender nos llevará a otra dimensión o algo? ¿Queréis probarla? A lo mejor pone Endermans, Nacho Ten cuidado Ay, tengo miedo La voy a poner yo Pero yo no la exploto ¿Quién quiere darle? ¿Quién quiere darle? Yo le daré Yo le daré No le tengo miedo Está saliendo como unas partículas moradas Creo que es mejor se va ¡Ah! ¡Cuidado! Chicos Creo que esa dinamita no ha hecho nada Porque no ha explotado nada ¡Pero hemos salido volando! Sí, Nacho Pero vamos a ver Qué otras dinamitas puede haber por aquí Estas no han sido muy explosivas Así que veremos cuál es la siguiente Que se llama la dinamita que flota ¿Cómo que flota esto? Yo tampoco lo entiendo mucho Pero... ¡Espera que se va volando! ¡Adiós, dinamita! ¡Hasta luego! ¡Espera que no ha hecho daño! ¡Espera! ¡Sí! ¡¿Qué? Esta dinamita sí que ha hecho tremendo boquete Fijaros, estamos abajo de todo Se ha roto todo el lago No me lo puedo creer Esto cada vez es más y más destructivo Mejor vamos a explotarlo en las montañas Sí, vamos a probarlo aquí Que hará un poco menos Porque cada vez las dinamitas son peores Espera, ¿la dinamita de la ruleta? Creo que ya sé cómo funciona Chicos, tenemos que agarrar una dinamita cada una Vamos a jugar a un juego ¿Cómo que un juego, Nacho, con dinamita? Cada uno tiene que poner su dinamita Y esta puede explotar o no Así que vamos a ver a quién le explote Perderá Así que todos, colocarla, colocarla Vale, voy a poner la mía por aquí Tú el primero, Dagar ¿Explotará o no explotará? ¿Tendrá suerte? Es como una ruleta Espero que sí tenga suerte Vamos, vamos Seguro que no explota ¡Sí! ¡Me ha salvado! No me lo puedo creer Vas a probar tú ahora, Abby Vale, la voy a encender Espero que tampoco explote A ver, a ver ¡Ay, ay, 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 ay! Vamos, tampoco he explotado Esto no puede ser Pero esta dinamita explota ¿O es que nunca explota? Vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Nacho! No me lo puedo creer He perdido Esa dinamita no me gustaba nada A mí me ha encantado Siempre tengo mala suerte En este tipo de juegos Así que Déjame ver cuál es la siguiente La dinamita del rayo La chopola en este árbol Para que atraiga todos los rayos Déjame ver si aquí funciona Oh, es como del rayo O sea que algo así Tiene que pasar ¡Corre, Dagar, corre! ¡Vas a quemar todo el bosque! ¡Oh, lo que, que, que! ¡Has pasado! ¡Oh, se escucha demasiado alto! ¡Uy, es una tormenta! ¡Esa dinamita ha sido increíble! ¡Sí, sí, ha sido genial! Ojalá poder comprarlas Aún tenemos que ser mayores de edad Bueno, al menos estamos jugando ahora con ellas Sí, al menos algo es algo Déjame ver que tiene el siguiente cofre ¡Bomba nuclear! Creo que es la bomba nuclear la sencilla Porque las demás parecen un poco mejores ¡Nunca hay una bomba nuclear sencilla, Nacho! ¡Ponla ya! Entre que antes la pongamos Antes nos dejaremos de ella Recordad que hay que explotar todo ¡Oh, no! ¡Partículas amarillas! ¡Esto tiene muy mala pinta! ¡Chicos! ¡No va a ser tóxica! ¡Oh, no, no, no! ¡Tarda mucho! ¡Eso es muy mala señal! Entre que más tarde... ¡Oh! ¡Esto es horrible! ¡Estamos todos tóxicos! ¡Tiene muchas cosas tóxicas verde! ¡Y qué es esto verde! ¡Veneno, náusea! Ahora entiendo lo que es una bomba nuclear Nacho, estos son los efectos secundarios de la bomba ¡Mira, no hay hojas en los árboles! ¡Oh, sí! ¡Era súper contaminante! ¡Nos hemos cargado todo el bosque! ¡Ey, espera, Dagar! ¿Qué te pasa? ¡Prefiero que no me miréis! ¡Me da mucha vergüenza! ¡¿Qué te pasa, Dagar?! ¡Me han salido otros ojos! ¡Wow! Menos mal que nos hemos quitado una de las bombas más peligrosas porque la siguiente se llama la dinamita del océano ¿Cómo? ¡Seguro que va a crear un océano nuevo! ¿Un océano nuevo? No sé, voy a ponerla aquí abajo a ver qué pasa No creo que salga un océano de aquí ¡Sí, prueba, prueba! ¡A lo mejor tienes agua cruda para ti, Nacho! ¡Respiradón! ¡Cuidado! ¿Qué va a pasar aquí? ¡Están tardando mucho! Eso es porque... ¡Espera! ¡Oh! ¡Es una piscina gigante! ¡Uy! ¡Se ha creado un mar! ¡Sí! ¡Esto es genial! ¡Qué bueno! ¡Nadar aquí, chicos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto es genial! Podemos tras llevaros un montón de estas a Ciudad Bloque y hacer nuestras propias piscinas Sí, aunque cuidado con inundar Ciudad Bloque otra vez Sí, ya estamos hartos de hacer siempre lo mismo Vale, déjame ver cuál es la siguiente TNT de todas ¡Abre el cofre, abre el cofre! ¡Me muero de ganas! La siguiente es la de los meteoritos ¿Cómo que meteoritos, Nacho? ¡Me estás empezando a dar miedo! No sé, pues así se llama Así que si van a caer meteoritos del aire lo mejor es hacerlo en un sitio alto como esta montaña Creo que aquí estaría bien Yo no quiero encenderla ¡Dagar, encéndela tú, vale! No quiero tener repartimientos Vale, sí, la voy a encender yo Prepararos para el espectáculo ¡Espera! ¡Está cayendo un meteorito! ¡Cuidado! ¡Se ha comido media montaña! Es increíble Es un meteorito y tampoco de una altura muy grande ¡Es genial! Y llena todo de fuego La verdad que esta dinamita me ha encantado Sí, sí, sí Sí, pero tenemos que escapar antes de que se prenda fuego todo Nacho, ¡corre! Sí, yo no quiero quemarme ¡Yo no quiero quemarme! ¡Corre, corre por aquí! Entra en el cofre, tranquilo A ver qué encontramos ahora ¿Cuál es la siguiente? ¿La dinamita de la miel? ¿Cómo que miel? ¿Dagar? ¿Esto qué significa? Me encanta la miel ¡Qué dulce! No lo sé Será muy destructiva La voy a poner por aquí y veremos qué pasa con esta de miel ¡Corred, corred, corred! ¡Vamos a ver! ¡Cierto, cero! ¡Cuidado, lío! ¡No, sí, era! ¡No, no, no! ¡Estamos dentro de una colmena, chicos! No os mováis Quedaros quietos No pegáis a ninguna abeja, ¿vale? Me dan miedo las abejas, chicos Me dan mucho miedo A ver si se te ocurra pegar a ninguna No, no, a ver si me van a picar No pasa nada, Nacho No son malas Si las puedes acariciar Yo no haría eso ¡No, no, no! ¡Abi, qué! ¡Van todas las abejas contra ella! ¡Abi, abi, abi, abi! ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está? ¡Se la han comido! Se la han comido, a mí no está No, 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 no me lo puedo creer, de verdad no está aquí con nosotros Todas las abejas están enfadadas, deberíamos de escapar ¡No, no, vámonos rápido, corre Nacho! ¡Salite aquí, salite aquí! Llevo horas picando Pero aún no veo la superficie Estoy fuera, estoy fuera Espera, ¿qué? ¿Dónde estoy? ¿En un sitio helado? No te lo vas a creer, Tony prendió una tenente de hielo ¿Qué dices? En fin Tenemos que seguir usando esto Espera, chicos, creo que me he saltado una dinamita Se llama la dinamita más pequeña Del mundo Pero si eso es enano, es minúsculo Fijaros, chicos, es súper pequeña ¿Cómo que no la ves? Está aquí, Tony ¿Cómo puede ser tan pequeña? No tengo ni idea, pero la voy a encender Espera, no se enciende ¿Cómo se enciende esto? Esto es imposible, esto es imposible ¡Vamos, toma, toma! Oye, Nacho, deja de quemarme ¿Y cómo emprendemos esta dinamita? Me estoy volviendo loco Espera, Nacho, se me ha ocurrido una gran idea ¿Cómo lo vamos a hacer? Creo que lo vamos a hacer con un poco de reto Espera, ¿qué? Si no pasa nada, oh, no Sí, sí, está explotando Mira, mira eso Pero son microexplosiones Es demasiado pequeña Sí, esta dinamita no sirve Vamos a probar la siguiente Que se llama como reacción encarnada Nacho, deberíamos de probar esta primero Voy a probar esta de aquí ¿Qué está pasando? Estoy saliendo volando No puede ser ¿Qué es esto? Estoy cayendo, estoy cayendo Esto es muy peligroso Hay que seguir poniendo dinamitas Vamos, quedan muy pocas Sí, vamos a escapar de aquí Esa era demasiado poderosa Y esta se llama lluvia de meteoritos Lía, esto suena fatal Sí, la verdad ¿Cómo que lluvia? Antes solo era uno Entonces ahora aparecerán muchos Sí, son varios Será súper destructivo Hay que cubrirse Espera, mirad Cómo están cayendo Son muchísimos Van a destruir el universo Sí, corred Espera, no son tan graves Como los anteriores Fíjate que hacen cráteres pequeños Pero es increíble Son muchos, pero chiquitos Al menos Mira cómo están cayendo Todos los meteoritos Nunca había visto nada Así en Minecraft, chicos Sí, yo tampoco Estamos derritiendo todo el agua Espera, has puesto otra Ah, no es la misma Dura un montón Sí, dura muchísimo Vamos a apagar toda la nieve Así que mientras tanto Voy a ver cuál es la siguiente De las dinamitas Que es la de ¿Cómo? Fuegos artificiales ¿Qué? Uy, eso se verá chulísimo, ¿no? Seguro que al vendedor de la tienda Le gustaría mucho ver esta dinamita Fíjanos cómo ha quedado Todo destruido al final Vamos a aprenderla Vamos a aprenderla Espera, ¿qué? ¡Sale volando! ¡Oh, no! ¡No, no me gusta! ¡No me gusta! ¡Literalmente son fuegos artificiales! ¿Qué es esto? ¡Hala! Ha hecho un boquete impresionante Pero eran tenetes normales ¿Lo visteis? Sí, eran normales Pero explotó como Dos mil o tres mil Por lo menos Vamos, vamos, vamos Se lo quedan las dos últimas Y luego ya probaremos Las mejores Y ir a Ciudad Bloque Así que Esta de aquí La verdad que se ve muy sospechosa Se llama Deimos Eso es un satélite de Marte Un satélite, ¿eh? Pero en la mitología griega Deimos Es la personificación del terror Del terror ¿Cómo sabéis esas cosas? Creo que no voy a preguntar Espera, el terror viene ahí Una bola de hielo gigante ¿Qué está pasando? Oh no, no, no Se ha roto el Minecraft Ha roto todo el mundo Ha hecho una bola de hielo increíble Y sigue Está siguiendo, está siguiendo Fijaros Pum, hay que escapar de aquí Se va a inundar todo Sí, va a llegar por ahí todo el mar Corred, corred, corred Corred, corred Vamos, vamos Hace demasiado frío allá abajo Menos mal que hemos escapado Vamos a probar la siguiente Que se llama Nubes tóxicas ¿Qué? Nacho, eso tiene pinta De ser algo fétido No lo sé Pero es la última Antes de las dos más poderosas Así que vamos a probarlas A ver qué es lo que pasa No está pasando nada ¿Será que se está cargando la dinamita o algo? ¿Qué es eso, Nacho? ¿Qué? Tapas la nariz Mirad ahí Huele muy mal Pero esto va a explotar o algo Son tubas tóxicas Huele un poco mal Pero no se entienden Ni pasa nada, ¿no? Qué raro Nunca había visto esta dinamita Mejor que no se acerquen, Nacho Hay que tener cuidado Seguro que si retiramos morimos Mejor vamos a dejarla por ahí Creo que esa dinamita da igual Vamos a probar las dos últimas La termonuclear B41 Y la gran final Esta tiene pinta de que va a explotar todo Pero el primero La B41 Es un poco raro, ¿no, chicos? Uf, seguro que es más potente Que la anterior nuclear Ah, me da mucho miedo B41 termonuclear La verdad que tiene nombre militar Y todo Creo que voy a... ¡Encenderla! Espera Creo que no No se enciende con mechero Quizás se tenga que encender con redstone Chicos Siempre llevo algo de redstone En mis bolsillos ¡Ya! ¡Oh, no! ¿Por qué no pasa nada? Creo que está cargando el mundo ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no! ¡Nos quedamos parados! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Esta explosión ha sido gigante! ¡Mira este cráter! ¡Oh, no! ¡Es el cráter más alto del mundo! ¡Mira las montañas! Nosotros damos ahí arriba ¡No tiene sentido! Y si esta dinamita consigue hacer todo esto ¿Qué podrá hacer la del gran final? ¡Oh, Nacho! ¡No la pongas! ¡No la pongas! Tenemos que explotarla, Dagar Porque es la única forma de volver a casa Y aquí pone fin A ver, parece una TNT bonita Quizás sean fuegos artificiales O algo así A lo mejor sí A lo mejor es para celebrar la vuelta a casa No lo sé Pero voy a probarla Acabamos de explotar ¡Eh! ¡Espera! ¿Qué está pasando? ¡¿Qué está pasando?! ¡Sontenete! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Se me está muriendo! ¡El ordenador no os escuchó! ¡Se va a destruir el mundo! ¡No, no, no! Para más aventuras de Nacho y Dagar Deja tu like y suscríbete ¡Sí! Ahora mismo tienes en pantalla Los mejores vídeos del canal Así que tienes que ir a verlos todos, todos, todos Muchas gracias por ver el vídeo Y hasta la próxima ¡Adiós!